En esta aventura pasaremos por Gijón, ciudad que tiene un área de autocaravana pegada a una fantástica playa. Veremos un poco de su barrio de Cimavilla y como siempre sus mercados y mercadillos, en esta ocasión de productos artesanos y ecológicos. Rocío encontrará algo que lleva buscando años y que es perfecto para la autocaravana. Así que toma las palomitas, las bebidas y acomodaos, porque ya comenzamos. Bueno chicos, esto es lo que tiene el norte, curvas por supuesto, niebla y bueno, nosotros que siempre nos pasa igual, venimos pantalones cortos, la chaclita y nos coge siempre. Es fresquito la verdad, pero bueno, me da gusto que me enseñáis una niebla, espesita, yo no me quiero imaginar esto en invierno, vamos, la altitud 1300 metros y estamos niños. Mira, mira, mira la niebla, no se ve, vamos, pasote pero pasote, bueno, que diferencia. No os tengo que decir que a nosotros nos encanta eso, pero nos encanta eso, que nos da calor, la verdad. Así que nada, aquí nos venimos otra vez a recordarnos. Ahí están maravillosas tierras, galles del norte, con estos contrastes de temperatura. Bueno, pues continuamos rutas y continuamos aventuras. Esto de vivir sobre ruedas, pues nada, esto es lo que lleva cada día en un sitio. Nuestro jardín, el mundo y nuestra casa con ruedas. Bueno, pues aquí estamos llegando y nos vamos al área de autocaravanas de Gijón. Como podéis ver, este área está a pie de playa, de lujo, con zonas verdes, mesas para picnic, carril bici, paseo marítimo, cerca de contenedores de basura y reciclaje. Lo que os digo, de lujo. El centro está a unos 40 minutos andando por el paseo marítimo y calles comerciales, además de línea de bus. El área de autocaravanas empieza aquí, justo como veis, al ladito de la playa. Tenemos zonas de reciclaje, todas estas autocaravanas y unas zonas muy bonitas de Piriní. Y por supuesto, el fondo, la playa. Bueno, pues aquí hemos llegado al muelle deportivo y vamos a ver el centro. Nosotros ya hemos estado aquí cuando hicimos el camino a Santiago, pero la verdad que hay que recordar momentos. Y bueno, vamos también al mercado, por supuesto, por lo que no hemos levantado para ir al mercado, porque el área de autocaravanas está a pie de playa. Y hoy está el día para daros un bañito, la verdad. Así que bueno, también hay aquí puestos en la calle. Bueno, un paseo marítimo interminable. Gijón tiene mucho que ver, como su barrio décima villa. Museos, naturaleza, gastronomía, pastelería, playas y mucho más. Aunque en esta ocasión, solo rozaremos la ciudad para daros ganas de venir a conocerla. Bueno, pues qué sorpresa. Nos hemos encontrado aquí en la plaza un montón de puestos de mercado. ¿Y qué hemos encontrado? A Monse, por favor, Monse, que llevamos todo el tiempo en Cantabria en todos lados buscando lo que tienes tú, Monse. Cuéntanos, a ver cómo va eso. Estos son escanciadores manuales de sidra. Estos no les hacen falta ni cargadores, ni motores, ni pilas, ni nada. Estos siempre funcionando. Entonces consiste en este agujerito que ve aquí. Sí. Se tapa, se le da, se le da, se le da, se le da. Bueno, 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 bueno. Y cuando suelta, para. Perfecto. Luego tiene este otro también, que es lo mismo. Se tapa el agujerito. Bueno, Monse. Este va con bomba. Perfecto. Además, todos artesanos. Este otro, que es lo mismo que este, lo único que le cambia lo que es el mueble. El mueble, muy bien. Pues mira, Monse, como nosotros para ir en la autocaravana, nos vamos a llevar ese. ¿Cómo viene presentado, Monse? A ver, ¿cómo dices tú que viene? Este es un escanciador manual, que lo mismo sirve para casa, como para meterla al bolso y llevarla por ahí, o en una autocaravana. Y mira. Y tiene todo. Mira, trae lo que es la base. Trae el soporte este. Sí. Trae el vaso, un tapón escanciador de regalo. Perfecto. Y todo lo metemos, Monse, en esta bolsita para llevarla en el bolso, por si vais a algún restaurante, algún sitio que no tenga, a lo mejor el escanciador, lo sacáis y triunfáis. Bueno. Esto es un tapón escanciador. Vale. Este es como este, pero que se pone en la botella. Sí, y también puede escanciar, ¿sabes? Por el lado gol, más ancho, su escanciación. Bueno, Monse, pues nos lo llevamos, nos lo empaqueta, que va para nuestra autocaravana. Vámonos. Bueno, pues Natalia, que tiene aquí unos trozos con licor de manzana, aquí en Gijón. Bueno, pintaza total. Bueno, Natalia, ya te contaremos. Ya me contaremos. Nada, hay que comprar productos locales. Hay que salir. Me voy a aparcar. Me voy a aparcar ahora. Hombre, y casero, por supuesto. Vamos a ir, una pinta y un boloso. ¿Cuál se quiere? No. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Pintazo de día que tenemos hoy aquí, en Gijón. Y bueno, la playa, una pasada. Bueno, que nosotros, donde tenemos el área de autocaravana, también tenemos la playa aquí pegada. Así que bueno, continuamos ruta. Aquí tenemos el artista, que vamos súper contentos con nuestro escanciador que veníamos buscando. Además, era el manual que nosotros queríamos. No con tanta pila, ni con tanto mecanismo, ni nada. Así que bueno, la verdad que es fantástico. Ya os contaremos que esto funciona. Así que hoy tomaremos hidrina. Bueno, pues ¿dónde nos vamos? Por supuesto, no nos vamos a ir de Gijón sin ver su mercado. Está clarísimo. Vámonos para adentro. Ese. Ese. Pero este os vale más. Leírlo y luego lo cortáis. Ah, que sí, a ver, yo creo que sí. Es que es lo que yo digo. Espérate. Pero este vale más o menos. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que es un mercado. Vale, perfecto. Me gustaba. Bueno, pues vamos a nuestro pechazo de cerquina y de queso de cabra. A ver cómo está de vuelo. Sabéis que nos gusta un mercado y bueno, queremos comprar de todo y no puede ser de todo porque no hay estómago, no hay cuerpo y también queremos comernos unas paves aquí, claro, en la calle. Así que, pero José ha visto lo bonito y nuestra cabeza de bonito. Saben tres que es bonito esto para acá, ¿verdad José? Y José, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué hemos comprado? Nuestro cachopo, pero mirad chicos, qué buena idea. Nos la han envasado al vacío, así que de cefina y de queso de aquí de la zona, queso azul de la zona, así que bueno, espectáculo. Bueno. Pues aquí estamos, es que la ventresca, de bonito, chicos, a la plancha. Esa está, espectáculo, una ensalada de la lechuga de aquí del norte, espectacular. Aquí está comprando la mujer. Sí. ¿Y qué pescado es? El virrey. Ah, el virrey. Pero será algo exquisito, ¿no? ¿No, virrey? No dijo eso de mañana, creo. Está bueno, o sea, ayer, y volver a lo delante. Bueno, para nosotros lo está bonito. Bueno, pues vamos a comprar las frutas y verduras de aquí de la huerta, los huevos de la señora. Bueno, de la señora, de sus gallinas. Vamos. Llevamos la media docena, también con una lechugina de aquí. Y unos tomatitos que estoy viendo aquí muy maduritos, que es como nos gustan a nosotros. Así que bueno, nos gusta a los ocho el tomate. Este maduro. Y aquí a la quinta, ahora que está tan madura, yo no sé cómo lo pueden mover. Yo tampoco, la verdad. Nosotros que nos gusta... No tiene sabor. Nos gusta madurito. Exactamente, luego protestan y te dicen, es que no se va nada a la fruta. Es que es eso, hombre, por favor. Claro, es que es eso, la gente lo quiere verde, pero es que no se entiende, vamos. Sí, me pones. Y este también, mire, está aquí madurito también. Vaya a quedar ahí así. Perfecto. Estáis en la gloria, ¿no? Sí, venimos con la autocaravana y venimos comprando, pues, de todo y a comer también fuera. Así que el estómago no se puede, que ya con todo lo que se puede, la verdad. Por supuesto. La verdad que una gozada. Bueno, pues, continuamos comprando. Bueno, quesos del terreno, la sidra, vamos a comprar una citrina con el vasito, también aquí de la zona, caja de membrillo, bueno, de todo, porque esto está todo impresionante. Sí, vale, así. ¿Y ese queso con que se come normalmente? Es del queso, está rico de cualquier forma, con un poquitín de hum, se puede untar, y que es muy cremoso, ¿no, parece? Sí, es muy rico. Ajá. ¿Y es de aquí del terreno también? Sí. Vale, vale. Vale, nos puse un poco. Pero es individual. Ah, lo tiene individual, vale, vale. Bueno, este es un pigmento, lo hay, se lo digo, lo hay blanco también, no sé si a mejor ahora mismo le queda no. Vale. El corte está muy rico. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pero voy a conseguir que tenemos cosas para otras veces, entonces lo compro individual, pero si no... Vale, vale. Bueno, chicos, ahí nos vamos con la plaza que, bueno, hemos comprado de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Pintaza total. Buenas veces, José, vamos a limpiar nuestro envase que hemos comprado para nuestra citrina. Echad un poquito de agua, una botellita cualquiera. Y mira cómo sale esto. Bueno, fantástico. Bueno, pues nada, vamos a nuestra sidra, o sea, está limpio, aliñar la ensalada y a comer nuestro pan. Que mira qué pintaza, vamos, por favor, mira qué boquete que tiene. Nuestra ventresca, de bonito que nos vamos a comer, pero ya, vamos. Nuestra ensalada. Y bueno, vamos a estrenar, José, nuestro escarceador de sidra. Vámonos. Bueno, puntazo total. Vamos, esto está, vamos. Es que era lo que nosotros queríamos, por favor. Mejor no podía ser. Venga, vámonos. Bueno, Gachón. Va por ustedes. ¿Cómo te vas a poner? Hemos intentado venir a comer aquí a Astur, pero una cola impresionante. Bueno, a lo mejor tampoco era el mejor día hoy domingo. Pero bueno, qué pintaza, porque hemos visto platos ahí, la ollita de pavada. Todo buena pinta. Así que bueno, os recomendaremos para los siguientes que vengáis, que vengáis a visitarlo, porque la verdad que la pinta, apunta muy bien. ¿Qué tenemos? Hemos intentado ir a comer allí a Sierra de Astur, pero una cola impresionante. Sí que será que es domingo, así que bueno, que vamos a preparar nuestro cachopo que compramos ayer en la plaza, que lo hemos envasado al vacío, porque en principio no nos lo íbamos a comer aquí, sino iba para llevarlo de viaje. La verdad que el vacío, genial, ¿vale? Porque podéis comprar productos y no hace falta consumirlos ya. Bueno, ensalada, tomatitos de aquí, lechuvina, cebollita fresca. Venga, la dejamos todavía, no la vamos a aliñar hasta que esté el cachopo ya listo. Nuestra sartén para freír. Venga, tenemos ahí lo que vamos a hacer, le voy a poner fuego lentito, ¿vale? Vamos a abrirlo para que vaya temperando un poquito, ¿vale? Y ya después lo freímos, porque como es ternera, además hay que dejarlo en su punto, ¿vale? Crujiente y en su punto hecha la ternera. Bueno, ya sabemos, el cerdo muy bien hecho y la ternera a su punto, para que esté bueno y jugoso. De que es el cachopo de cefina y de queso de cabra. Así que, bueno, yo creo que vamos a triunfar, ¿eh? Venga, os lo enseñamos. Que tenemos aquí nuestro cachopo. Le damos a la vueltecita. Y bueno, lo dejamos, preparamos la mesa y sacamos, bueno, pintaza, total. ¿Cómo lo vamos a poner? Hoy es domingo y ha venido el panadero, a traernos pan. La ensaladita con los tomates de aquí, cebolletita y la lechuga. Y nuestro cachopo. A ver, corta el cachopo, José, por la mitad. A ver cómo queda eso. Vamos a enseñarlo. Ternera cefina y queso de cabra. Bueno, oler, huele, que alimenta. A ver, mira, 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 mira. Qué pinta, por favor. Mira el quesito fundidito. Bueno, os dejo. Venga, José, echa un poquito de sidra. Y nos vamos con nuestro escarciador nuevo, que estamos de estrena. Ay, vámonos, paramos de... Bueno, funciona genial. Os dejo que este niño se lo come todo. Venga. Bueno, pues nos vamos y partimos viaje. Bueno, estamos aquí en la cola. Vamos a vaciar el área de Gijón. La verdad que genial, muy bien. Dejamos ya nuestra área de autocaravanas de Gijón. Y bueno, continuamos camino. ¿A dónde? Pues hemos pensado que vamos a ir a Oviedo. Y bueno, como aquí ha sido imposible comernos las faves, no nos vamos a ir a estudiar sin comer las faves. Una cebrina, vamos, eso está clarísimo. La quinta salida. Así que nos vamos a Oviedo, a interior. Y venga, vamos a intentar allí comer unas buenas faves. Pues esta ha sido nuestra breve visita por la ciudad de Gijón. Esperamos que os haya gustado. Y no os perdáis la próxima aventura. Bueno, pues ya sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Para ti es gratis. Y a nosotros nos ayudas a seguir con nuestro canal. Y no se te olvide compartirlo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!